Daisy Daisy era su nombre Daisy fue una persona muy maravillosa en mi vida La conocí en los peores momentos de mi vida Yo estaba decepcionado con las mujeres Había tenido una enamorada Su nombre era Giovanna Ella me dejó Y se acabó yendo a Argentina Con otro joven Mi segunda enamorada Su nombre de ella era Jocelyn Y también me dejó Ella enamoró conmigo Tres meses Y me abandonó Hasta que un día yo conocí a Daisy Daisy era muy distinta de las dos muchachas Con las que yo había enamorado Yo estaba azazado Triste Sin ganas de nada Sin ganas de vivir Sin fuerzas Y sin ánimo Yo no tenía deseos Sueños Solo estaba tan decepcionado Que la única cosa que quería Era desaparecer Era desaparecer Era morir Y quien perdió a su enamorada Entenderá lo que yo estoy diciendo Es que duele Y duele tanto Qué lástima Y yo he llorado mucho Por esas dos mujeres Estuve mal Estuve deprimido Y fue en ese momento De mi gran tristeza Que yo la conocí Ella Su nombre era Daisy La verdad No sabes cómo ella me hizo bien A toda mi vida Yo no estaba feliz Estaba muy triste Estaba tan llena O lleno De dolor Que no sabía qué hacer Entonces fue ahí Que Papá Papá estaba muy preocupado Conmigo Y me veía Cada vez llorando Deprimido Y mi papá Comenzó a decirme Wilmer Wilmer Tienes que parar con eso Qué es eso De estar llorando Por una mujer Que siempre pues Es esa Jocelyn Cuando la Giovanna Te ha dejado Igual has llorado Pareces una mini niña Llorando tanto Por una mujercita Qué es eso Para de llorar así Tienes que ser hombre Donde se ha visto Estar llorando Por una mujer Que no vale la pena Te ha dejado pues Ella ahorita Se debe estar divirtiendo Con otro Y vos aquí llorando Para con eso Para con eso Para con eso Despertar Pero yo no conseguía despertar Yo no conseguía Parar Y fue por esa razón Que papá decidió De una manera Drástica Una decisión Para afectar A mi vida Papá me ha dicho Mira Este chico No está mejorando Este chico No está mejorando Hay que llevarle a Bolivia Que vaya A distraerse En Bolivia Se va a distraer Va a conocer Otras personas Va a salir El viaje Le va a hacer bien Necesita distraerse Porque este chico No está bien Parece que este chico No está nada bien Bueno Por lo menos Papá decía eso Papá compró Mi pasaje de avión Y hizo con que Yo me vaya A Bolivia Para que así De alguna manera Yo pueda Recuperarme De lo que yo Estaba viviendo Segundo papá Yo estaba muy deprimido Muy triste Y muy mal Fue por esa sazón Que yo me fui a Bolivia A la casa De Tío Javier Y en la casa De Tío Javier Fue ahí Que yo Conocí a Daisy Era una tarde Como cualquier otra tarde Yo estaba En la casa De Tío Javier Y cuando estoy saliendo De la casa De Tío Javier Una joven Extendiendo la azopa En el patio Eh Tío ¿Quién es esa chica Que está ahí afuera? Guau Que bonita Ah Esa chica Bien trabajadora es Ella es la Daisy Je Sabes Es una chica Muy buena Valientes ¿En serio? Si Y nunca le he visto Enamorar con un chico aquí Y con otro chico allí No Esa chica Vale la pena Eh Ya la estás chequeando No Tío siempre fue un tío Muy liberal Muy abierto Le gustaba conversar Seguir Jugar Sabes Bromear Tío era de esa manera Entonces fue de esa forma Que yo Estando allí Tuve ese momento Bueno Como puedo decirte Aquella fisgada Sabes Sabes cuando ves a una chica Y te enamoras Pues fue lo que me pasó Yo miré a ella Y no voy a negar Parece que me enamoré A la primera que la vi Este Hola Mucho gusto Este Yo llegué de cine aquí Y Yo Llegué aquí Hace poco Y Y te vi Mucho gusto Hola Yo también te vi Y que tal Te está gustando La paz Si Me está encantando O sea Te vas a quedar Para siempre O te vas a ir Yo me voy a quedar Yo Eh ¿Por qué estás aquí? Sabes Hemos comenzado A conversar Como si nos conociéramos A mucho tiempo Y ella ya comenzó A hacer preguntas directas Te viniste Por causa De una mujer Eh Estabas enamorado Te dejó Te dio Una patada Y te viniste Entonces O tienes hijos No Yo no tengo hijos Yo soy soltero Eh Y si Enamoraba Wow Y fue ese día Y fue ese día Que le pedí Su teléfono A ella Ella me dio Y comenzamos A conversar Mediante Whatsapp Hablábamos Todos los días Ella me decía ¿Cómo esa chica ¿Cómo esa chica Te ha dejado Si eres una persona Tan divertida? Yo no sé Y yo no entiendo También por qué Ella me ha dejado Yo hice todo por ella Pero parece que para ella Nada de lo que hacía Era suficiente Entonces Pasa que ella Acabó dejándome De una manera O de otra manera Yo también no sé Explicar por qué A veces la vida es así Escogemos A quien No deberíamos escoger Y dejamos de lado A quien deberíamos escoger Bueno Tuvimos nuestra primera cita Y fuimos a pasear A conocer un poco Ella me llevó A conocer algunos lugares Y fue a partir de ahí Que mis heridas Comenzaron A sanar Sabes Después de conocerle a ella Yo me he sentido En paz O sea Era delicioso Hablar con ella No había maldad Yo nunca fui un chico De mirar el cuerpo De la mujer Su cintura No Yo no soy así Hasta el día de hoy Yo no soy así Pero yo siempre Trataba de mirar El caráter De la persona Y ella era una persona Muy dulce Cariñosa Atenciosa Por supuesto Muy bonita Desostro No pienses mal Desostro Y hablar con ella Me hacía sentir No sé Distinto Diferente Y sabes No sé Yo quería estar Todo el tiempo Con ella Y la verdad Es que todo el tiempo Quería pasarlo Con ella Ella me decía Me encanta salir contigo Me encanta salir contigo Eres un buen amigo Será que Podría acontecer algo Entre nosotros Yo solo te quiero Para amigo Y nada más Si no solo Para que seas Mi amigo Mi amigo ¿Qué? Bueno La verdad Era esa Pucha Yo siempre Me he enamorado De la persona Esada Y cuando me enamoro De la persona Cierta Ella no me quiere Es lo que Ella me ha dicho No Yo no Yo no puedo Enamorar contigo Pero ¿Por qué no? Porque yo no puedo Yo 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 Perdón Yo Yo no Yo no puedo Yo solo te quiero Para mi amigo Y nada más Que mi amigo No O sea Pero Pero o sea Pero está seguro O sea Tal vez podíamos ser más que amigos Y seguir una vida juntos Y no sé Disculpa Yo Yo no quiero Más podemos salir Podemos Ir a A mirar un filme Ir a cenar algo Comer algo Y si quieres Yo pago Está bien Bueno Hemos criado Una grande amistad Pastor Moisés Con ella Éramos grandes amigos Solo que yo Estaba muy enamorado De ella Completamente Enamorado Ella me ha hecho olvidar Tanto a la Giovanna Como me hizo olvidar Las heridas Que Jocelyn Me había causado Ella era una muchacha Diferente Era Una chica Distinta Bonita Y yo estaba Totalmente loco Por ella Tal vez ese Era el problema Sabes cuando Estás loco Por alguien Harías cualquier cosa Dirías cualquier cosa Caminarías Si es posible Kilómetros Gastarías todo Lo que tienes Solo por estar Con quien quieres Perderías Lo que sea necesario Para estar Con quien quieres Pero sabes Cuando yo hablaba Con ella Yo sentía Que ella también Me quería No De verdad Yo sentía Que ella también Tenía Un sentimiento Hacia mi Por lo menos Era lo que yo veía Y yo le decía eso No No es posible Yo creo que Tú también me amas Disculpa Yo Yo no siento Nada por ti Perdóname Es que yo Es que yo no puedo Mas por qué Tú no puedes Es que Yo solo te quiero Para que seas Mi amigo Y nada más Que mi amigo Mas por qué Porque sí Porque es así Que tiene que ser Yo no entendía Por qué Ella me decía eso Mas La manera Que ella me miraba E Incluso Algunas veces Llegué a tocar La mano de ella Estar cerca de ella Pero ella siempre Repetía la misma cosa Disculpa Yo no puedo No pero Yo sé que sientes Algo por mí Se nota O sea Estás equivocado O sea He luchado Sabes Un hombre Que se vuelve loco Por alguien Y fue lo que yo he hecho Yo En un día He comprado Muchas rosas Muchas Yo nunca había hecho eso En mi vida He comprado Muchas rosas Así Muchas rosas Muchas rosas Mismo Y dejé todo En la puerta De ella Sí Incluso Hasta el papá De ella Quedó sorprendido Con eso Yo dejé Hartas rosas En la puerta De la casa De ella Muchas rosas Ella sonrió Y ella Y ella me ha dicho Nunca nadie Ningún hombre Nunca me ha entregado Las rosas Yo Cuando yo hice eso O sea Fue Los vecinos Salieron ¿No? ¿Qué está pasando allí? Y los mariachos Comenzaron a cantar Y era una música romántica Y era yo Allí en la puerta Era yo en la puerta Yo sé Es locura Pastor Es locura Pero si yo he hecho todo Por una mujer Que no me quería Por mujeres Que me trataron mal Y que me han engañado ¿Por qué no puedo hacer Por una mujer Que yo de verdad quería Y una mujer Que siempre me ha tratado Con respeto Si por las que no valían La pena He luchado ¿Por qué no puedo luchar Por la que vale la pena? Bueno Y sí Vinieron los mariachos Y tocaron Y fue algo muy bonito Su papá de ella salió Y me dijo Joven por favor Yo no quiero ese tipo de cosas Aquí en mi casa Puedes parar con eso Por favor La mamá de la joven Salió también Joven Tienes que parar con eso No puedes forzar a alguien Para que te amen No puedes forzar Mas Era lo que yo hacía ¿Cuántas veces Fui a la puerta de su casa Y dejé una carta? ¿Sabes? Una carta de amor Y yo hice mucha locura Por ella Hasta que un día Ella decidió hablar conmigo Tienes que dejarme en paz Yo no puedo estar contigo Mas 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 ¿Por qué no puedes estar conmigo? Yo te amo De verdad Yo te quiero mucho en serio Mas Yo no puedo estar contigo Mas ¿Por qué? ¿Por qué no puedes estar conmigo? Yo tengo un tumor en la cabeza Y No tengo más que un año de vida Ya hice muchos tratamientos en el hospital Y Yo no estoy bien Y yo sé que Que nunca voy a poder estar contigo Por más que yo quiera Y tampoco quisiera estar Sabiendo que Un día me voy a marchar Y que nunca vamos a poder estar Siempre me enamoré de la mujerizada Y cuando me enamoré de la mujer cierta Ella estaba enferma Y muy mal Fue así que me volví un grande amigo de ella Nunca he estado con ella Nunca nos hemos dado un beso Lo máximo he agasado sus manos Y no era necesario besar Tocar la cintura Abrazar De una manera intensa No Lo único necesario fue amar Con el sueño de que tal vez algún día Nos pudiéramos encontrar Y nada más Yo he llorado mucho Pastor Moisés Mucho Yo ¿Cómo así que estás enferma? ¿Cómo así que estás mal? O sea No, 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 no entiendo Ya estoy a muchos años así Y yo sé que Yo no tengo más de cooperación Más Lo que puedo decirte es Es que la vida es así Hay cosas que no podemos tener Por más que nosotros queramos Y no sabes el amor de Dios Y no sabes el cuánto yo quisiera tenerte a ti Más Lo mejor para ti y para mí Es que cada uno siga su vida Para que no vengas a sufrir Como yo sufrí No, no más Yo te amo Y fue así Sí Fue así Que lo pasé La gran parte de mi vida Pastor Moisés Ella vivió más un año Y después de ese año Daisy falleció Y se fue La que pudo sanar mi corazón Encontré el amor verdadero Pero el amor verdadero Se me fue Y Llevó consigo Mi corazón La verdad es que hasta ahora Yo no Yo no hago nada Yo no quiero estar con nadie Pero de esta vez Es muy distinto La última vez La última vez Yo estaba decepcionado Y de esta vez No es así De esta vez Yo no quiero estar con nadie Porque yo no quiero Y yo quiero ser feliz Pero quiero ser feliz Así como estoy Porque tal vez No le puedo tener aquí ahorita En mi corazón En mi día a día Yo no lo puedo tener No lo puedo tocar No lo puedo abrazar Pero quizás un día Si Dios quiere La voy a poder encontrar Y tal vez así Más allá del sol Poder vivir una vida Que En esta tienda No pude vivir Porque aunque La Daisy Haya fallecido Muchos años atrás Mi amor Todavía no murió Y que ahí Aunque ella Se haya ido De aquí Yo todavía La quiero Y la amo mucho Y no importa Cuanto tiempo pase Yo creo que Nunca me voy a poder Olvidar Nunca Si Esta Es mi historia Es mi historia Sonido 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 Sonido